El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, hace un llamado a la ciudadanía para que se extienda el aislamiento social hasta el 19 de abril. La estrategia que diseñamos para enfrentar desde lo local la pandemia que está azotando a México y al mundo funcionó y funcionó bien. Déjenme darles los siguientes datos. Con un enorme esfuerzo de todos los calicienses, tomando medidas difíciles pero necesarias, logramos bajar el ritmo de contagios en nuestro estado a la mitad de la velocidad del país en su conjunto. Si comparamos lo que sucedió aquí con lo que sucedió en la Ciudad de México durante estos nueve días, veremos que el ritmo de propagación del virus allá fue dos veces y media más rápido que en Jalisco. El Estado de México, que hace nueve días tenía la mitad de casos que Jalisco, hoy ya no supera y su velocidad de contagios fue casi cuatro veces mayor que la nuestra. Quiero pedirle a los calicienses que respondamos al llamado que ha hecho el presidente de México para iniciar una nueva etapa de aislamiento social hasta el día 19 de abril. ¡Gracias!